Y tras las rejas está un empleado del mundo mágico de Disney acusado de pornografía infantil. Los agentes llegaron a su vivienda en la Florida con una orden de registro y encontraron fotos del sujeto abusando de menores, junto a otras imágenes de niñas de entre 10 meses de nacidas y 6 años de edad. Según las autoridades, el hombre contactaba a los padres en las redes sociales y se las arreglaba para convencerlos de que vinieran a su casa para cometer sus crímenes. Gracias por ver el video.